Me encanta Comenzamos la serie A ver como estáis viendo Eso es porque como tengo el inventario, estoy petado Por cualquier objeto que tenga por aquí cerca Conjunto con el imán, se queda casi pegado al imán Lo que pasa es que me está haciendo cosquillitas Uy, que cosquillitas Vamos al lío A ver el capítulo de hoy, vamos a ir a explorar con el helicóptero No es que tenga demasiado carbón Porque lo que tengo son 52 Esperate Pero si tengo Pero si tengo Mucha mierda de esta Tengo las espadas Y aquí tengo más, creo Si es que tengo Tengo pico, tengo más espadas O sea, me vale Me vale un casote Vale, por suerte tengo Tengo pepitas bastante Nada más que tengo dos de hierro en bruto Uy, la armadura, hostia La armadura está fatal Para menos que estaba pensando en hacer Vale, voy a hacer una cosa Permitidme Vale, tengo que soltar cositas Un segundo Preguntaré ¿Qué vas a hacer? Y ahora lo digo No, lo que voy a hacer Es Voy a poner un cofre debajo ¿Cofre tengo? Sí, tengo dos cofres Vale, voy Voy a poner un cofre debajo Ah, bueno, no Pero necesito una tolva más Ah, no tengo sitio Bueno, sí, tengo sitio Tengo sitio Tengo sitio Vale A ver la tolva ¿Cómo era? Cinco de hierro Tengo hierro Vale Vale Vamos a hacernos esto Tengo otro el cofre No Vale Ah, bueno Necesito otra tolva más A ver Ahí Uy, me estoy poniendo nervioso Nos hacemos dos tolvas Vale Vamos a hacernos así Así Esta Quítate Bueno La metió aquí dentro No Aquí está metida Ay, no puedo Me cago en la leche No puedo ponerlo Porque ahí arriba Tengo que poner el cofre Aunque Espérate Tampoco es que me haga Excesivamente falta Excesivamente falta Eso creo que no existe ¿No? Excesivamente falta Ah, coña Que no No, no lo he puesto bien Vale Quito todo Lo quito todo Lo quito todo Lo quito todo Ahora sí Sí Y ahora Pon la otra tolva Ahora sí Ahora sí Debería funcionar Funciona perfecto Vale, no tengo carbón Vale, vamos a poner así Hay que vaya quemando todo eso Lo va metiendo todo ¿Puedo coger el cofre? Puedo coger el cofre, vale Vale, vamos a guardar todo esto Me voy a llevar Espada Y otro pico Más el carbón Más el carbón Que tengo este que está aquí Vámonos Y nos vamos a explorar un poquito por ahí ¿Vale? A ver A ver, no miran mapas por donde tengo que tirar A ver, estamos aquí Esto está más lejos Voy a meterme para acá Vayámonos, vale Vamos a coger para acá Y vamos a descubrir toda esta parte A ver si encontramos alguna cosita por ahí interesante Ah, mira Tengo más carbón Güey El carbón lo voy a quitar por lo pronto Y voy a meter esto Me gustaría que se pudiera meter Vale Ah, dos Tres Ah, espérate ¿Puedo meter algo más? Vale, guay Para que cuando lo queme Que siga quemando Vale, así no me gusta volar Así sí Vámonos Ahí está Es que mi fallo fue El confiarme Y el creerme que Poniéndole el casarro ese ya está Ya no No, es que le equipe Ponerle algo más Por si acaso se queda sin gasolina Es obvio Vamos Lo que pasa es que Como yo soy tonto O que queréis que haga A ver Vamos a ver Si nos encontramos algo interesante por ahí No lo sé Si no me estrelló Sería mejor Yo instalé algún mod Que me ponía algún A otro tipo de construcciones Pero por ahora no me salen Otro tipo de construcciones No lo sé Bueno, ya lo veremos En esta Este tipo de construcciones Así como las que tengo aquí delante No No se genera Nada Ni nada Vale Estoy tardando en generar Una cosa mala También Y mira que le puse Que no se generara Tantas ciudades Pero como Esto hace lo que le da A la muchísima gana Vale Cuando vea yo que se va A consumir Lo que es la Vuela, vuela, vuela ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Pero vuela desgraciado Uh Pero sube ¿Por qué no sube? Ahora Sabía que ya Ah, vale Porque no se había generado del todo ¿No? Digo yo Vale, estoy mirando Por si veo alguna cosita Un loco a su pared Ah, vale Este que se ha generado ahí A ver si Ahí estoy viendo Un cofre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Coño Uy, esto huela como una mierda Para ahí a ver si puedo aterrizar aquí madre mía, que trabajito ah, sí, aquí hay un cofre, creo, ¿no? ah, o no no, es que ni nada vale, uy, mira carbón uy, espérate no, parece que había visto un cofre ahí mira, de lujo pues no me parecía que había un aldeano ahí dentro digo, ¿qué dice? a ver, bueno, he cogido algo más pero bueno continuamos el viaje espérate, espérate, espérate vuela, vuela, vuela espérate, espérate oh, 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 hostia hostia, qué susto me ha dado ah, ahí encima lloviendo guay, hostia y con tormenta, casi nada, volando esto es mala idea, ¿eh? volar con tormenta no es buena idea aquí hay una construcción pero no sé yo ah, vale, esta es la que tiene cobre y eso, ¿no? sí madre mía cobre expuesto guardo hostia, pero si es que se vea un poco ¿qué que es? pero si no se ve nada no, hay ni nada hostia, pues el helicóptero yo que sé a ver, voy a tener que probar el de el motor eléctrico, ¿eh? voy a tener también es cierto que estoy a una distancia grande de la casa, ¿eh? también se ve, ¿verdad? ah, un pueblo no me voy a acercar a él por lo pronto hola, coño, qué susto poder hostia, qué susto creí que me había dado un callo hola creí que me había caído un rayo encima se ha apagado todo el sonido del motor de hecho sé que se ha quitado se ha quitado todo el sonido y todo, ¿eh? hasta el helicóptero se ha asustado ah, que lo he hecho aquí en mi casa, ¿no? sí vale a ver, yo espero que no le hagan nada a mi helicóptero, ¿eh? vale, quítate esto esto, esto, esto vale a ver, no sé si se terminarán generando aquí los zombies o lo que sea vale a ver, yo por mí, cuando queráis, ¿eh? ahí vienen ahí vienen ¡hala! ¡uh, uh, uh, uh! ¡Morí! mi Dios ¡uh, que me caigo! ¡uy! tengo que reparar todo esto, ¿eh? tengo que reparar todo esto lo tengo que alejar del helicóptero, ¿eh? lo tengo que alejar del helicóptero lo tengo que alejar del helicóptero ¿ha partido la roca? ¿ha partido la roca? ¡oh, la roca? uh, un saludo Vale, guay. Vale. Vale, primer grupo eliminado. Ahora voy por vosotros, tranqui. Vale, son dos grupos. Mi helicóptero todavía está en pie, ¿vale? Eso es lo único que me importa ahora mismo. El helicóptero. Madre mía lo que me esperaba al volver de casa, ¿eh? Mola, ¿eh? ¡Uh, te metí, te metí! Bueno, se acabó la charla, ¿no? Que lástima, que la... ¡Uh, que me la tengo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Coño! Que me ha hecho la encina. Que esto no tenga... Lo de las llamas, ¿eh? ¡Qué lástima! Perdón. Bueno, lástima. Probaré a encantar el libro. A ver si me sale alguno, porque tengo 50 niveles de experiencia. O sea, que por niveles y más lo que más. Hay que ver que... Me acuerdo al principio de la serie que estaba yo... A ver, todavía estoy cagado, ¿vale? Pero he estado cagado con la jorda y toda la mierda esta, ¿eh? ¿La confianza que te da? Uy, me creen que se iban a ir... En mi avión. ¿La confianza que te da? ¿Un arma de fuego? Sí, que sí. Que ya sé que hay horda. Me pica. No, no, no. Ahí, esperamos. Vale. Cogiendo experiencia, que la necesito. A ver, chiquitine. Joder, que susto me ha dado. Me cago en la leche. Que me creí que me la había cargado. Joder, que susto. Que susto me he llevado. ¡Oh, no, 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 no! Uy, que la he liado. 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 Uy, que... Uy, que... Uy, que... Ah, ha terminado ya. Uy, que mal. Uy, 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 uy. Uy, que susto. Mira, paso. Yo no sé si que me ha partido debajo. O que me he caído en el boquete como tonto. Tengo munición. Que me he caído sin munición. Que me he caído sin munición. Me he caído sin munición. Me iba cayendo otra vez. Me han dado... No me han dado nada. Uy, que se me han... Que se me han metido dentro del helicóptero. ¿Quién me está disparando? Que ya he terminado la orden, desgraciado. Que te va a llevar a tu casa. Que se me han metido en el helicóptero. Que parten aquí debajo los desgraciados. Otro. Es que no tengo munición, güey. Que no tengo munición aquí. Vale, que sí. ¿Qué? Que me... No, no... Perdón. Que me han puesto que... Vale, voy a hacer una cosa. Me voy para casa, ¿vale? Es que todos lo están partiendo todos los desgraciados, ¿eh? Que debajo de esto hay un montón de zombis que me lo están partiendo todos. No funciona. Hoy digo, ¿el escudo? No, no funciona el escudo. ¿Cómo va esto? Mierda, me cago en la leche. Ah, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ah, ¿qué botón es? Aquí, ahora sí. Es que hay una tecla que es para descargar cualquier arma, ¿vale? ¿Por qué se ha puesto de noche? Vale, a ver, en casita estoy. A ver, ¿me lo has hecho todo? Sí, me lo has hecho todo. Vale, guay. Ah, vale. A ver. Munición. Pero munición me la... Vamos, es que se la ha ventilado casi toda. Las hordas están viniendo muy tosas, ¿eh? Están viniendo tosísimas. A ver, vamos a guardar esto. Vale, pues nada. A ver. Voy a hacer un poquito de tiempo para ver si está todavía el helicóptero allí, ¿eh? O sea, que me va a ver que es sin carbón seguramente en el helicóptero. Madre mía. A ver, pues entonces voy a hacer una cosa. Voy a guardar. Me ha parecido escuchar como que partía en algo, no lo sé. Estaré... Estaré todo loco perdido, ¿eh? A ver. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ir quemando todas las mierdas estas de... Las armaduras estas. Ah, espérate. No sé si funcionará. ¿Esto funciona también o no? Sí, sí que funciona. Vale, 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 vale. Guay, guay, guay. No sabía yo esto, ¿vale? Vale, me gusta. Ah, vale. Voy a hacerme... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es la una? ¿Otra vez? No, no sé si está aquí. ¿No amanece aquí o cómo va esto? Yo creo que está amaneciendo, ¿eh? Yo creo que está amaneciendo. Ay, esto no me huele bien, ¿eh? Ponte esto aquí. Vale, he dicho que iba a hacerme... He dicho que iba a hacerme de esto. No me está haciendo mucha gracia esto, ¿eh? Vale, me he hecho munición. Yo creo que para la siguiente horda yo creo que voy a tener munición más que de sobra, ¿eh? A ver, el reloj pone las 2 y 25, ¿vale? Porque si no amanece yo aquí creo que voy a tener un problemita, ¿eh? Creo que voy a tener un problemita muy grande. Vale, ¿esto ha terminado ya? Sí. Espérate, guardate. Bueno, no te guardes la minigun, por si acaso. Espérate, perdete. Esto está, esto está, esto está. Vale. Vale, guay. Venga, amanece del todo, hijo. Son las... ¡Otra vez! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Han llegado a las 6 otra vez de noche? Uy, esto no me gusta mi uso. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta ni un pelo. ¡Uh, qué mal rollo! Vale, 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 vale. Deja esto. No, aquí no hay. Voy a ir por el... Voy a ir por el helicóptero, ¿vale? Pues ya lo tengo. Desgraciado, para que me ha conozco. Lo cogí, sí. Hostia, han reventado todo esto. Está todo reventado. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es lo que es? No me gusta, ¿eh? No me gusta. Por ahí hay un montón bajo el agua. Me voy. Me voy del tirón. La noche eterna. Qué mal rollo. Ah, espérate, espérate. Voy a despedirme aquí ya. ¿Vale? Porque voy a mirar. Tengo el helicóptero ahí. A ver, lo dicho. Me voy a casa, ¿vale? Esto no me gusta. Esto no me gusta ni una amiguita. Ya sabéis. Si os gusta darle like, compartir y suscribiros para más. Si no me siente gameplay. Adiós.